Yo vine aquí al sector porque para entender lo que está sucediendo con la música urbana, esta manifestación que forma parte de lo que es la nueva corriente musical en la República Dominicana, hay que darse un baño de pueblo y es de la que se debe que cada uno de los jóvenes opten por este camino, ya no solamente hay una salida como antes, que tú pensabas solo en jugar pelotas, ahora muchos jóvenes se inclinan por la música también. Exacto, el canto popular, eso es real, eso es así. ¿Tú naciste aquí en Nueva York? Claro, nací y criado. ¿Ahí en esta casa? En esta misma casa. ¿Y tu abuelo? Mi abuelo está con mi hermana de ella. Ah, no. Pero mira, tú sabes que, hay una cámara que me traigo para ti más. La idea es así, yo creo que hay un lugar, y yo te felicito por la invitación, yo creo que sí que la, pero que todo el mundo tiene que adentrarse en esta realidad de los seres, los productores, los cantantes, los músicos, no sé por qué lo hacen, cada cosa tiene su generación de seres, su significación, su motivación, eso es lo que me da. Cuando comenzamos a hablar de este tema, comenzamos a invitar a otros artistas a que vinieran y a que hablan con mi sonido, verdaderamente comprendimos que sí, que desde la base del acto, desde la base del barrio, hay un clamor y un deseo de comunicar algo, de transmitir algo, o sea, hay un tipo de necesidad, de inquietud, de aspiración. Eso lo vemos muy bien. La única objeción que nosotros hemos estado haciendo a los contenidos es la que tiene que ver con aquellas expresiones que cuando se habla de la mujer, la gente piensa, caramba, estos hombres se refieren a la mujer en términos muy fuertes, muy duros, que pueden inducir a otros a pensar que la mujer no vale nada. Eso se ha visto mucho, eso se ha sentido mucho contenido. Y como aquí en el país se ha producido mucho feminicidio, y uno sabe que parte de esos feminicidios es el producto de la cultura machista que esperan a la República Dominicana, entonces lo decimos, hasta qué punto unas letras así, unas dos veces así, pueden visitar a un individuo. Oye, ¿por qué comenzó la campaña? Porque, frente al periódico, hay un salón, todavía hay un salón de bequesa. Y trabajaba una muchacha ahí, que es la muchacha que atiende a la periódica de ella. Una amiguita de todo, está ella, con el café, con los productos, etc. Entonces a ella, el, no sé si era el hermoso señor de Marín, no sé, una barraña. Estaba cosechando, o sea, cuando llegó a la... Estaba una casa, él estaba en una casa reciente, pero otra casa, viviendo, viviendo trabajo comúnmente. Estaba sola con la policía. Estaba oyendo música, y los perros que le hicieron que se le daba a la suya. Entonces la... Él le cogió el revólver al cantito. Y fue la mató. Y ahí comenzamos a buscar a ver, ¿cuál es contenido para visitar a él? ¿Qué tipo de música, qué edad tenía la persona? La muchacha, ¿no? Sí. Porque el tipo de música era mató. La muchacha, ¿no? ¿Qué edad tenía la persona? Éramos, obviamente, cinco o tres años más que yo. Entonces digo, no, eso no es que, aquí mismo, ahora.